En ese más allá que llaman cielo que un Dios nos prometió como la gloria seré el fin y el principio de la historia de un amor que comenzó en la tierra En ese más allá te espero podremos continuar nuestros amores volveré a repetirte que te quiero porque dicen que allí no hay sin sabores y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo no vayas a olvidarme porque entonces no hay alguien más allá que llaman cielo en ese más allá que llaman cielo que un Dios nos prometió como la gloria seré el fin y el principio de la historia de un amor que comenzó en la tierra en ese más allá te espero podremos continuar nuestros amores volveré a repetirte que te quiero porque dicen que allí no hay sin sabores y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo no vayas a olvidarme porque entonces no hay alguien más allá que llaman cielo y si acaso el dolor de separarnos 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 Una copa, señor, deme una copa, ahogar en ella quiero mi quebranto, calmar esta ansiedad de mi alma rota y beberme después, mi propio santo. Brindar quiero esta noche por los parias como yo, que hastiados por el mundo van sin rumbo y sin amor, sin el calor de una pasión que haga vibrar el corazón, viviendo en las tinieblas horrorosas del dolor. Quiero beber, quiero reír, quiero cantar, quiero vivir, soñar que yo también tengo un amor. Brindar quiero esta noche por los parias como yo, que hastiados por el mundo van sin rumbo y sin amor, sin el calor de una pasión que haga vibrar el corazón, viviendo en las tinieblas horrorosas del dolor. Quiero beber, quiero reír, quiero cantar, quiero vivir, soñar que yo también tengo un amor. Si me vas a herir, quiéreme ya, no me importa recibir un golpe más, ya la vida me ha golpeado muchas veces, más no importa, aún me quedan lágrimas para llorar. Si te vas a herir, si te vas a ir, no digas más, yo no quiero explicaciones que más da, sufriré pero comprendo tus motivos, no me quieres, esa es la única verdad, vete de mí. No te voy a detener, aunque me duela, eres libre de querer a quien tú quieras. Lloraré, me hace muy bien, no he de morir, aunque duele el corazón, pues sin amor también se vive. No te voy a detener, aunque me duela, eres libre de querer a quien tú quieras. Lloraré, me hace muy bien, no he de morir, aunque duele el corazón, pues sin amor también se vive. No te voy a detener, aunque me duela, eres libre de querer a quien tú quieras. Lloraré, me hace muy bien, no he de morir, aunque duele el corazón, pues sin amor también se vive. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares, acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad. Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares, acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad. Que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume, y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, que me dejó tu amor, mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares. Pesares. No despiertes y sueñas, amores, niña hermosa, soñar es amar. Despertar es quebrar ilusiones, hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando, en tu mente hay torrente de sol. En tus sueños se encienden suspiros, que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, soñar y nada más, un mundo de ilusión, soñar y nada más, con un querer arroba a vos. Soñar que tú yo sé, y vive para ti, soñar siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más, soñar y nada más, con noches de Jesús, en una noche azul, que misteriosa va, buscando amor y viatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores, tienes eternidad, vivir un ideal, soñar y nada más. Soñar y nada más, soñar y nada más, un mundo de ilusión, soñar y nada más, con un querer arroba a vos. Soñar y nada más, soñar y nada más, soñar y nada más, con noches de quietud, en una noche azul, que misteriosa va, buscando amor y viatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores, volar a las estrellas de divinos resplandores, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. ¿De qué estás hecha tú? De piedra y hielo, tú no sabes sentir, ni amor ni celos, tú no sabes querer, estoy seguro de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud. Tú sabes que yo soy de carne y hueso, y ando buscando los besos que jamás me diste tú. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud. Tú sabes que yo soy de carne y hueso, y ando buscando los besos que jamás me diste tú. Tú sabes que yo soy de carne y hueso, y ando buscando los besos que jamás me diste tú. Tú no sabes sentir, ni amor ni celos, tú no sabes querer, estoy seguro de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Te digo, te recuerdo, te lamento, la mitad del sufrimiento y un poquito de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Te digo, te recuerdo, te lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Aunque mi vida esté de sombras llenas, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena, una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda su opresión es un olvido. Desdeñoso, semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte. Sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera, repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera, todo el odio mordaz que me acompaña. Desdeñoso, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte. Sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera, repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera, todo el odio mordaz que me acompaña. Sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. Sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. Sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. Y hay quien te dice, te quiero y regale el cariño al voltear una esquina. Por eso esa, la que dices que es mi amante, pero que sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Esa merece la gloria y tiene una historia en mi corazón. Aguarde y a mi pecho no alcanza, mi conciencia está limpia, lo demás es venganza. Yo tan solo te pido, suplicando por verte, si un pecado he tenido vida, ese ha sido quererte. La calumnia es cobarde y a mi pecho no alcanza, mi conciencia está limpia, lo demás es venganza. Yo tan solo te pido, suplicando por verte, si un pecado he tenido vida, ese ha sido quererte. Quererte, quererte, quererte. Aquí estoy, ya nada valvo, soy apenas un payaso, de un pasado bullicioso, que arrasará tu maldad. Y tan solo por quererte, me llevaste al fracaso, y hoy arrastro esta amargura, que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche, que en mis brazos locamente, me juraste no tirarme, y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira, y te creí ciegamente, ya lo ves, todo olvidaste, y yo apuro mi sufrir. ¿Quién hubiera presentido, que eran falsas tus promesas, que engaños y traicioneras te entregabas hasta a mí? Pa' gastarte mi dinero, y pagarme con tristeza, aquí estoy, pobre y vencido, porque todo lo perdí. Te juro, te juro, que yo no puedo, olvidarte un solo instante, que tu sombra me persigue, con macabra obstinación. Y pa' más supe después, que tenías otro amor, que te va a comprar cariño, y no darte el corazón. Mientras marche por la vida, con tu patídica sombra, cada vez que te recuerde, lanzar una maldición. Me abriré el pecho a pedazos, si mi corazón te nombrará, ya estoy harto de esta pena, que me causa tu obsesión. He pretendido olvidarte, pero vano fue el intento, esta obsesión me atormenta, con su cruel preocupación. Y presiento que algún día, por mi vieja lo lamento, para poder olvidarte, me partiré el corazón. Música Música Déjala que se vaya y no la llames, déjala que se vaya y no la llames, no la llames. Aunque estés sufriendo corazón, aunque tu alma se quede triste en la desolación. Pero déjala que se vaya y no la llames, prefiero estar sufriendo sin su amor, y no sufrir su burla de maldad. Mis lágrimas y suplicas no quiso ir, cegada estaba por la vanidad, sus pasos nunca más podré escuchar. Música 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 Prefiero estar sufriendo sin su amor, y no sufrir su burla de maldad. Música 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 No te dejes engañar corazón por su querer, por su mentir. Música No te vayas a olvidar, que es mujer y que al nacer, te engañizó un sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar. Miente al jurar, falsa pasión, no te engañes corazón, me apena verte con ella del brazo, si a mí me dio el esquinazo, la voz que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo. Música Lárgala y te convenderá, acaso, te llore y se desespere, y te diga que te quiere, viejo ardí de la mujer. Música No creas, que a vos solo ha de quererte, si juro que hasta la muerte, solo mía había de ser. Música 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 Ayer se fue, la mujer que yo no imaginé. Música 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 Hablamos un día por un enojo cualquiera y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer si de pensar lo que hiciste mi amor está muy triste y no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirlo? Tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mirar, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Música Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. Para qué voy a mentirlo, tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Música Hoy que la lluvia entristeciendo está la noche y las nubes en derroche tristemente veo pasar. Música Viene a mi mente la que lejos de mi lado, el cruel destino ha posado solo por verme llorar. A veces pienso que tal vez mi desventura, la causa de esta amargura que no puedo soportar. Quiero estar al lado de ella, para decirle a ella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Música Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión, y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Música 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 Tan lejos de ti, me voy a morir. Música Tan lejos de ti, no voy a vivir. Música Entre esta taberna tan llena de copas queriendo olvidar, pero ni las copas señor tabernero me hacen olvidar. Música Me salgo a la calle, buscando un consuelo, buscando un amor, pero es que en mi vida, mi fe es hoja seca que mató al dolor. Música No quiero buscarla, ni espero que lo haga, pues ya para qué. Música 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 Sabe Dios lo que pensaba en aquella triste noche en el altar de la iglesia, cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial. Música Me dijeron que tus ojos se nublaron con el llanto y que estabas temblorosa, que parecías una virgen con tu corona de azares escapada del altar. Música Esa noche de tu boda, fue la noche de mi muerte, murieron mis esperanzas, y aunque hubiera deseado, contemplarte desde lejos, contemplarte y nada más. Música Temeroso que pasara por mi mente acalorada, sabe Dios de una venganza, corrí lejos de la iglesia, a llorar mi desventura, junto a la orilla del mar. Música Me dijeron tantas cosas, quizá por mortificarme, y muy dentro de mi alma sentí una cruel humillación. Música Quiera Dios que seas dichosa, que en el día de mañana, no vayas a arrepentirte, por tu fatal decisión. Música Temeroso que pasara por mi mente acalorada, sabe Dios de una venganza, corrí lejos de la iglesia, a llorar mi desventura, a llorar mi desventura, junto a la orilla del mar. Música Me dijeron tantas cosas, quizá por mortificarme, y muy dentro de mi alma sentí una cruel humillación. Música Quiera Dios que seas dichosa, que en el día de mañana, no vayas a arrepentirte, por tu fatal decisión. Música Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios, y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor, que por nosotros se apenaba, ¿Por qué ya no seguimos sus santos mandamientos, si nuestros pensamientos se alejan de su amor? Me habló con triste voz, de tanto niño abandonado, de la miseria cruel que tanto pueblo ha destrozado. Porque si le queremos y le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios. Porque si le queremos y le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios. Música 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 Supro al pensar que el destino, Música 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 Hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo, siento en mis labios tus besos que saben a miel, Música 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 CC por Antarctica Films Argentina